Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien y bueno, el día de hoy... Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien y bueno, hoy me van a acompañar a hacer una gelatina de sabor piña coco, es de leche y es de la marca Gary. Ya ahorita estoy calentando la leche, utilicé de esta leche que es de Santa Clara, a mí me gusta mucho esa leche y bueno, pues vamos a esperar a que esté hirviendo y ya después pues vamos a... Perdón, me quedé leyendo las instrucciones, dice vacía el contenido de este sobre en el litro de leche hirviendo, mezcla hasta que se disuelva por completo y vierte en los moldes y refrigera. Si sigues estos métodos, cuaja en dos horas. Y bueno naturalitos, pues ya estoy hirviendo la lechita, vamos a ver si sobra o faltan, si pueden... puede llegar a faltarme moldecitos o estamos bien así, pues vamos a ver ahorita. Este... le estaba platicando que utilicé esta leche Santa Clara y esta es la gelatina, piña coco. Pues, empezamos. Naturalitos en lo que se calienta y hierve, aquí les comparto mi vasote que les compartí en el video anterior. Ay, amé este vaso, la verdad, aquí siempre va a estar en mi barra lleno de agua, hay que tomar mucha agua, mucha agua. Y aquí, todas las noches, me tomo mi té de jengibre y pues siempre para darle como más emoción, cambio de taza. Y hoy nos tocó esa tazita y bueno, déjenme ver cómo va la lechita. Naturalitos, ya empecé a poner la gelatina en los moldecitos, ya los puse en los moldes de manzana, ahora vamos con los moldecitos de pera. Ahí está uno, aquí está otro, aquí está otro. Yo pensé que iban a sobrar moldecitos y siento que apenas estuvo bien así, con 8. Muy bien, muy bien, pues ahí quedó, naturalitos, nuestro video de gelatinas estrenando nuestros moldecitos de manzana y peras. La verdad, estoy bien emocionada, van a decir que exagero, pero la verdad no, me encantaron los moldecitos. Y bueno, naturalitos, pues por hoy ha sido todo. Por favor, cuídenseme mucho, recuerden que en casita siempre nos están esperando. Está riquísima la gelatina, ¿qué les digo, naturalitos? Está súper, súper deliciosa. Voy llegando a casa y lo primero que abrí fue el refrigerador. Y la verdad, está súper, súper deliciosa. Yo pensé que no iba a ser mucho de mi agrado, pero sí, la verdad, está muy rica. De hecho, hoy en la mañana se me olvidó llevarme a casa de mi hija, porque yo dije, 8 gelatinas son muchas. Pero está súper deliciosa. ¡Ay, no! Pues, les voy a llevar algunas y a ver si mañana o pasado hacemos de otro saborcito. Ahí está. Agarramos el moldecito de manzana. Les enseñé que había también de peritas. Y bueno, pues seguimos comiendo aquí la gelatina de piña coco, que la verdad está súper, súper deliciosa. ¡Gracias! ¡Gracias!